Ni un centavo más en renta familia, imagínate tú llegando a tu nuevo hogar y tan pronto tú entras, tu familia se sientan súper contentos que tienes tu hogar nuevo y mira tienes ese espacio que se llama el Flex, que lo puedes hacer un cuarto o lo puedes hacer oficina o lo que tú quieras, luego de eso tienes el otro cuarto que son los cuartos, te vamos a estar dando los abanicos, en cada de los cuartos vas a tener tu abanico y me encanta esto porque tienes el baño que tiene doble sink ya y tienes el doble propósito, si se están bañando no hay problema, se puede estar lavando. La boca acá, así que esto es tremendo, luego tienes el otro cuarto también que queda cerca del baño y después de eso tienes tu lavadora secadora que está bien cerquita de tu cocina, o sea que ahí tienes ese por donde entras, ahí tienes la cocina y luego de la cocina tienes el área del family, que ahí vas a tener televisor de 50 pulgadas que te vamos a estar regalando, así que familia esto es tremendo, luego tienes el área del dining también, donde puedas disfrutar y tu máster, el máster es grande, es amplio, te va a gustar adicional a eso, luego de cuando vayas a entrar al baño, en el baño tienes el doble sink, que eso gusta mucho porque a veces hay unas que solamente trae uno, más adicional mira el walking closet que es grande también, tienes espacio y me encanta, esto es lo más que me fascina, ahí tú aprietas el botón, ya tienes, eso te viene incluido ya, ahí tienes la ducha que viene con la campana ya incluido, así que esto es tremenda oportunidad, todo lo que tú tienes que hacer ahora mismo, llamar al 407-852-7777 donde no tienes nada que perder y mucho que ganar, 407-852-7777 para que así no tengas que pagar ni un centavo más en renta